¡Hoy es mi cumplemano! ¡Petirati! ¡Qué estoy escuchando! ¡Por favor! Es la misma que la... ¡Hoy es mi cumplemano! Pará, pará. ¿Cómo te llamás? Graciela. Graciela, ¿te puedo pedir algo? Sí. Decime, decime, hoy es mi cumplemano, pero en esta tonada. Bueno. ¡Hoy es mi cumplemano! ¡Hoy es mi cumplemano! ¡Hoy es mi cumplemano! ¡Pega en el palo! ¡Pega misma! ¡Pega misma! ¡Ay, gracias, Petirati! ¡Cómo deseaba que me llamaras! ¡Júramelo, júramelo! Sí, te lo juro. No sabes, todos los años cuando cumplo años te mando, pero claro, nunca sale, siempre sale alguien más. ¡Ay, qué alegría! Pará, pará, pará. Pará, pará. Entonces, ella es la de 126 años. Sí. Estaba escuchando olor, señor. Ella es la de 126. ¿Cuánto estás cumpliendo? 68. ¡El culo se abrió! ¡No, no! ¡Para, cabecera, 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 cabecera! ¡Me levantó el centro! Usted está mal, él. ¡Me levantó el centro! ¡No podía! Graciela, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios. Con tu llamado más alente me pones. Bueno, Graciela, ¿y crees en Dios? Sí, creo, sí. Mucho creo. ¿Vos crees que hay cielo e infierno? No, pero sí que Dios está al lado de uno, siempre está. Mira, lo siento siempre al lado mío. Bueno, oíme, ¿puedo hacer una pregunta que puede ser una herejía? Sí, ¿qué pasó? Puede ser una herejía y puedo ser castigado. Bien, lo que vas a decir. Puedo ser castigado, ¿eh? Atención. No, no puede ser castigado. Escucha, Graciela, ¿vos te casaste? Sí. Vos decís que siempre sentiste a Dios al lado. Sí. En la noche de bodas. No, fue una herejía en la noche de bodas, mejor no te lo explico. ¡No! Porque siempre me pasan cosas a mí. Alguien que me alcance. Para, 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 para. Para. Sí. Tragedia es que se muera alguien. Bueno, capaz que se murió y no. No, no, pero fue un problema muy grande, muy grande. ¿De qué sucedió? ¿Era muy grande? ¿Era muy grande? No. Pues. No. Era muy grande, dijo que era muy grande. No, no, el problema fue muy grande. Para, para, para. Sí. Sí. Ahora todos queremos que nos cuentes qué pasó en la noche de bodas que fue una tragedia. Pero. Sí. Si hay, eh, si es tragedia, tragedia, no. No, 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 tragedia, tragedia, no. Bien. No, no. No, no. Pero, para, déjame adivinar. Sí. Tiro la primera. Sí. No pudo romper o abrirte el vestido de novia. No, no. No. No hubiera sido eso, pero no. No vivíamos juntos cuando nos pasamos. No, no, no. Eh, 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 o a ver, dos. Eh, eh. Él no funcionó. No, no, tampoco fue. Atención. No, funcionó un problema, viste. ¡Bue! Y... Pará, 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 pará. Sí. Atención. Se mamaron tanto en la fiesta que terminaron los dos vomitando y se durmieron. No. No. Pero lo que está, lo que está como una tragedia en serio, yo tengo miedo que sea una tragedia. No, no, no. No me gusta la tragedia. No, no, no pasó nada. No murió nadie. No murió nadie, no. Pero, ¿qué pasó en la noche de bodas? Sí, este, no, hubo un problema, viste, de, de, de bebidas y, y, y una persona que vino, trajo un revólver, lo perdió. Después tuvo un gran problema y después, este, cuando fueron a hacer la denuncia a mi esposo con el, con la persona que había perdido el revólver, este, la policía quería dejarlo preso a él. No era que yo necesitaba que él estuviera, porque yo ya vivía con él. Sí. Pero, este, fue, fue problemático porque, claro, porque el policía quería que él, a toda costa, que se quedara preso a él porque el hijo, el otro policía había perdido el revólver en mi casa. Ah, Dios mío, porque te iba a preguntar, ¿qué hace un invitado a una, a, a un casamiento con un revólver? Yo me pregunté, yo cuando me enteré, porque yo me enteré cuando ya estaban, estaban, habíamos cortado la torta, que estábamos todos en este, jolindo, viste, todo, mucho al día, y, a buscar un revólver nunca aparecía, apareció al otro día, tirado como, a como a dos kilómetros de donde vivimos. No, pará, pero pará, ¿qué hacía el tipo con el revólver en tu casamiento? Eso es lo que yo me pregunto, papá, yo era un policía que no sabía ser, no sabía andar en la calle sin revólver. Bueno, está bien, el policía puede andar en la calle con revólver, aunque no esté uniformado, o sea, era un tema de la luque, yo creo, me parece, ya ni me acuerdo. No, no sé. Pará, gracias, pará, escucha. Eso pasó hace 35 años. No, ya sé, ya sé, pero pará, y fueron a hacer la denuncia que se perdió un revólver, y en la seccional. En casa, como era en casa, el casamiento había sido en casa, la reunión era en casa. Sí. Entonces, cuando, este, se encontraron, y bueno, y mi esposo le dijo al hombre este que había por el revólver, yo te acompaño, porque fue en mi casa que lo perdiste. Y resulta que el policía quería dejarlo preso. Y había otro policía, porque los policías, yo te voy a decir una cosa, los policías, los dos policías, que lo quería dejar preso. Y el otro que quería que él se viniera, era un conocido. A mí me conocían así a medias, porque yo, como mujer, yo mucho trato con, así no tenía. Pero sí, él sí, porque era una persona que tenía, vendía artesanías y cosas en una feria. Entonces, claro, la gente aquí, en las ciudades, chicas, nos conocen, se conocen todos. A mí me conocían, me conocían de vista. Sí. A él sí lo conocían, porque era una persona muy conocida aquí en la ciudad. Ajá. Pará, Graciela, pará. ¿A qué hora llegó tu marido la noche de bodas a tu casa? Por lo menos a las seis de la mañana. Porque uno quería dejarlo preso y el otro decía que no. Pará. Porque los dos no conocían. ¿Vos en la noche de bodas dormiste sola? Sí, sí. Alguien que me alcance el distúrido. Pará. Decime, decime que cuando volvió tu marido, encontró la pistola. Bueno, de vos me lo contaron el otro día. ¿Qué? ¿Y la pistola? Decime, decime que pasó algo, Graciela. Decime, decime. No pasó nada. No, ¿qué va a pasar con el estado de nervio que teníamos? ¿Vos sabés lo que es que en tu casa te pierdo un revólver? Un revólver. Un revólver. Bueno, soy cabrón. A partir de un montón de gente que había, mi mamá se pegó un susto en mis tías. Fue toda persona mayor, imagínate, tenía 33 años cuando me casé. Y mi mamá era una persona mayor, mis tías también. Pero, Graciela, ¿con tu marido no tiroteaste un poquito cuando volvió o no? No, no, que iba a tener un estado de nervio, revolvimos el serropero, no sabés las veces. Sacamos todo lo que teníamos. De dentro del ropero. Dios mío. ¡Hoy de la pucha! ¿Usted se dieron cuenta que si yo no hubiese tirado la palabra o la expresión noche de boda, nos hubiéramos perdido de semejante historia? ¿O qué me pasa ahí? ¡Gracias por ver el video!